La Comisión Nacional de Productores de Azúcar dio a conocer que tras el paso del huracán Julia, este sector registra afectaciones leves y una de ellas es que habrá un descenso en la producción ya que habrá menos azúcar acumulado en las cañas. En este momento andan los técnicos revisando los cañaverales, revisando los caminos para ver si no hay daños mayores en puentes o en infraestructuras porque tendrán que pasar por ahí las ratas cañeras que van cargadas con 30 a 40 toneladas de caña en caminos internos y que pues tienen que estar bien sólidas las estructuras para evitar accidentes que podamos tener. También andan revisando si las cañas que se doblaron, porque cuando hay mucha agua y también hay viento, las cañas se doblan, a ver si son cañas que no se arrancaron de las cepas o si son cañas que podrán recuperar la vertical en el corto plazo, pues sobre todo ya con un par de días de sol que tenemos, seguramente algunas cañas empezarán su labor de recuperación. Y si vamos a perder alguna pérdida de azúcar que se va a acumular menos porque las azúcares que viene acumulando la caña la utilizan para recuperar lo que han perdido de energía. Entonces, en conjunto tenemos algunas afectaciones menores en instalaciones físicas, una bodega que tuvo daños en un techo, algunas casetas de bombeo que son casetas más pequeñas que están ubicadas en los campos, que también sufren algunos daños, carreteras y caminos que se habían afectado fuertemente, pero se habían estado realizando, los ingenios desde hace mucho tiempo han estado preparándose para este tipo de eventualidades. Podemos tener un descenso en la producción, probablemente vamos a tener un poco menos de azúcar acumulada en las cañas, eso nos permitirá sacar alrededor de tal vez unos 17 millones de quintales, ojalá que estemos equivocados y que podamos llegar a alcanzar el número del año pasado o algo muy similar a eso, pero sí tuvimos un poco de incremento de costo porque lo que habíamos realizado, reparaciones de caminos, etc., tiene que volverse a hacer y esos son costos incrementales que vamos a tener en el proceso de producción. Amador dijo que aún así las exportaciones van conforme a lo programado. Creo que al final vamos a haber exportado unas 500, 10 mil toneladas de azúcar, los precios del año pasado, que son los precios con los que fijamos este azúcar, fueron relativamente buenos, alrededor de los 17 dólares, 18 dólares el quintal de azúcar crudo, y pues tuvimos, hemos venido con buen ritmo avanzando. Hemos tenido algunos problemas con contenedores, con la salida de contenedores, por toda la problemática mundial de contenedores que se dio a partir del año pasado, pero vamos avanzando con buen ritmo y creo que vamos a lograr cumplir la meta. La zafra azucarera 2022-2023 está previsto a iniciar en el mes de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez. La zafra azucarera 2022-2023 está previsto a iniciar en el mes de noviembre.